Música Bueno Andy, final de temporada, ya los últimos partidos, los últimos torneos, ¿qué balanza es este 2017? Y el año muy bueno, caminando con mi mejor ranking del año pasado, contento, muy extraño, lo puedo probar en Challenger, siento que es muy cómodo en los futuros y esperame a lo que viene. ¿En qué crees que está la diferencia para poder probar el salto de niveles o torneos más importantes? Y yo creo que le falta un poco de continuidad en la cabeza, poder mantener una mejor, principalmente en los partidos importantes, más linchable que el que está siempre jugando, primero y segundo a la contra, ahora que están en top 200, así que básicamente ahí está el salto, el tenis está. Música Música ¿La madurez cómo es haber estado tantos meses en Europa y cómo sobrellevás la vida del tenista que por ahí desde afuera no se ve todo el sacrificio que hay en el día a día? Música Sí, la verdad que me gusta, me gusta viajar, estar fuera, conocer lugares nuevos, así que en eso no tengo problemas. ¿Qué creés? ¿Dónde te gustaría estar a final de año que viene, para sentirte conforme o no sos de plant Cats creativos? No, trato de, primero, bueno, mi objetivo es terminar jugando, leyendo Challenges, dejar los luchas atrás y, por qué no, ganar algunos y se me da, con eso, que voy a estar andando bien. Y la verdad que a Diego lo sigo desde los 12 años, no compraría teoría, pero siempre lo vi en la categoría más arriba y siempre vi el esfuerzo que hacía y la verdad que es un gran ejemplo a él se promueve todo y se propone algo y lo hace, él está siempre en positivo y la mentalidad que es increíble. Gracias.